Bueno, mi mensaje para Guerrero es que siga poniendo la misma fuerza que puso en la Copa América Igual para Farfán, que esta vez nos demuestre lo que vale en Europa Bueno, que dejen todo en la cancha, que ahora tienen un mejor equipo y tienen un mejor director técnico Que lo van a hacer mejor y que lo den todo por la selección Para el equipo, si es que las cosas se ponen difíciles, que no se rindan, que sigan adelante y que pongan de todo su empeño Chicos, ustedes pueden, todo el Perú los apoya Bueno, yo desearle pues a Pizarro que de una vez por todas sepa que la gente lo apoya siempre, siempre lo ha apoyado Y que, bueno, que hoy día pues haga los dos o tres goles que el Perú está que lo esperan, siempre lo esperan Bueno, vamos muchachos, todo el Perú está con ustedes, esperando un buen resultado en este partido Vamos, nosotros podemos, vamos a ganar 3 a 0 Bueno, pues chicos, toda la suerte del mundo Nosotros sabemos lo capaces que son, los buenos jugadores que son Y definitivamente sabemos que van a dar todo por el Perú Y buena suerte, eso es todo Guerrero, que demuestro lo que ha hecho en la Copa América Lo que ha hecho en la Copa América, lo que ha hecho en la Copa América Bueno, muchachos, espero de que hoy día, ¿no? Sean triunfadores Saben que 30 millones de peruanos los están viendo Espero pues que gane y vayamos al Mundial Que pongan, que pongan todo y que dejen toda la cancha y que dejen el alma Y se saquen la miércoles ¡Diga Perú! ¡Diga Perú!